Continúan las caídas en la apertura de las bolsas europeas tras los fuertes descensos que vimos ayer en el viejo continente y en Estados Unidos. Las estructuras técnicas de los índices se han debilitado mucho y aunque podamos ver rebotes puntuales, lo cierto es que el escenario a corto plazo es bajista. Las referencias de la jornada en términos macroeconómicos no llegarán desde Wall Street con los datos de precios a la producción y la confianza de la Universidad de Michigan. No obstante, también será un foco de atención los resultados empresariales con las cifras de JP Morgan y Wells Fargo. En este escenario, fijándonos ya en el IBEX 35, nuestros expertos técnicos sitúan el siguiente soporte en los 10.199 puntos. Por abajo, dice José María Rodríguez, analista técnico de bolsamanía.com, no descartaremos aproximarnos a los 9.850 puntos. De todas formas, nos recuerda que nadie se olvide que hace justo una semana el IBEX 35 marcó un máximo anual en los 10.705 puntos y, por tanto, un máximo creciente. En este sentido, añade que mientras sigamos dibujando mínimos y máximos crecientes, podemos seguir durmiendo tranquilos. Gracias.